Hola mis bellas, bienvenidas un día más al canal, espero estén teniendo un excelente fin de semana Y como pudieron ver en el título de este video y en la miniatura Hoy voy a estar probando este producto que se llama Secret Life Yo voy a comentar lo que exactamente dice en su página web Y es que este es un producto que te asegura que te vas a ver muchísimo más joven al instante Y que no solamente eso sino que los resultados serán como los que obtendrías por una cirugía estética Pero te ahorrarás todo el dolor y el gasto económico Así que me parece una excelente opción de probar este producto aquí en mi canal Pero obviamente yo no tengo tantas arrugas en mi rostro Así que al final de este video voy a poner el ejemplo de dos personas mayores Para que ustedes puedan ver el efecto que hace en su rostro Antes de eso le voy a explicar todo el proceso de cómo es su aplicación Cuánto tiempo puedes estar con ellas y cómo utilizarlas Ok mis bellas, entonces ya estoy lista para empezar la demostración Todos los tapes vienen en esta bolsita transparente y vienen varios porque esto es desechable Tú te lo colocas y luego lo tienes que botar porque no te va a servir La pega ya no va a funcionar Normalmente trae 40 tapes Y en otra bolsita aparte trae todas estas cintitas Que ahorita les voy a explicar el uso de cada una de ellas Pensarán que es lo mismo pero no Estos elásticos son para las mujeres que tienen el cabello claro Y este es para las que tienen el cabello más oscuro Y esto va a prevenir que no se te vean las bandas Ok voy a comenzar y voy a seleccionar uno de los tapes Y deben de seleccionar esta banda en específico Porque como pueden ver a lo largo Tiene unos nuditos y aquí tiene este ganchito Y este gancho es para colocarlo en el tape Y lo van a introducir en toda la puntita Lo jalan y luego vuelven otra vez hacia atrás Y como pueden ver ahí queda perfectamente asegurado Yo lo voy a hacer con la banda clara Porque si lo hago con la banda oscura como que no se va a ver para nada el procedimiento Pero ya saben que esto depende del color de su cabello Y aquí en la punta esta tirita no tiene absolutamente nada Porque esto nos va a permitir ajustarla al tamaño de la cabeza Por eso trae cada uno de esos nudos Y del otro lado voy a seleccionar otra banda Pero a diferencia de la otra Esta elástica como pueden ver tiene el gancho en una de las puntas Y luego trae este anzuelo Voy a realizar el mismo paso que el anterior Y es colocar en la punta este pasador Ya que aquí me permite introducirlo Porque trae un huequito Lo jalo y ahí queda perfectamente asegurado Como pueden ver ya aquí tenemos las dos partes Ahora bien para explicarles mejor Como pueden ver este gancho nos va a ayudar A ajustarlo a cada uno de los nudos Tú puedes apretar un poquito más O si tienes la cabeza un poco más grande Puedes colocarla en los penúltimos tramos Por eso es que estas bandas son ajustables Tú la puedes amoldear dependiendo del tamaño de tu cabeza Lo primero que deben de hacer para empezar el procedimiento Es seleccionar el cabello desde sus orejas hacia arriba Seleccionan todo ese cabello Y miren como aquí tenemos esta línea Ahora lo que van a hacer es amarrarse la parte superior Para que no se una con el resto del cabello En esta área es donde deberían aplicarse el tape Voy a retirar el primer plástico Y voy a comenzar de este lado Miren la diferencia que vamos a hacer en estirar la cara Y claramente me voy a ver mucho más delgada Porque va a eliminar un poco mis cachetes Aunque esta no es la función principal de estos productos La voy a aplicar justamente aquí La forma correcta es poner los dos deditos Y vamos a dejar que eso cuelgue para pasar al otro lado Voy a realizar el mismo procedimiento Y lo voy a aplicar justamente aquí Con mis dos deditos pego las cintas Y ya aquí tengo los dos lados Así que voy a engancharlos Como les expliqué hace unos minutos ¡Wow! Si me veo mucho más delgada O sea, miren como se ven mis pómulos Cuando hablo se me marca esto Ok, lo voy a colocar justamente donde hice mi línea Y ahora lo que voy a hacer es agarrar todo mi cabello Porque necesito el área del cuello libre ¡Wow! Estoy súper, súper, súper sorprendida Voy a volver a seleccionar dos de los tapes Y aquí es donde voy a seleccionar esta banda Que tiene los dos ganchos en la punta Lo voy a colocar en cada uno de ellos En mi caso no tengo ningún tipo de arrugas en esta área Pero, como ven, sí tengo esta papada Así que espero que me ayude un poco a disimular esta área Y lo primero que voy a hacer es ponérmela justamente aquí Lo pego perfectamente Y luego voy del otro lado Voy a retirar el plástico Y termino de pegar ¡Aaah! O sea, ustedes pueden ver esto Me voy a soltar mi cabello Porque aquí sí es importante tener el cabello suelto Para que tus tapes se oculten perfectamente Estoy súper sorprendida Se ve tan, pero tan natural De verdad me gustó mucho, mucho el resultado Miren mis pómulos Me sorprende Adiós papada ¡Me encanta! Ok, chicas Otra de las cosas que deben saber Es que estos tapes se pueden utilizar Máximo por 8 horas Así que si tú quieres eliminar un poco tus papadas Quieres resaltar aún más tus pómulos Créeme que también va a funcionar Para que te veas muchísimo más delgado O sea, mi rostro hizo un cambio del cielo a la tierra Porque yo sí estoy bien cachetoncita Pero sí, chicas Ahora le voy a poner la demostración De una persona mayor Para que ustedes vean el efecto que hace en ella Y sea, p Chiapas Chau ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Para empezar a buscar productos que nos funcionen para vernos más delgadas, sin dolor, sin dieta y mucho más joven con estos tipos de productos Si eres nuevo no olvides de suscribirte y compartirlo con alguna de tu amiga, con tu mamá, con tu tía Y ya que viene diciembre para que nos veamos espectaculares Un besote grandote y nos vemos en el próximo video ¡Chao, chao!